Hora Intermedia Nona Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en la obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida en gozo entero, el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti, porque nos llamas a Jesús, que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Antífona Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Salmo 118 Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa, así responderé a los que me injurian, que confío en tu palabra. No quite de mi boca las palabras sinceras, porque espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre y jamás. Andaré por un camino ancho. Buscando tus decretos comentaré tus preceptos ante los reyes, y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Del Salmo 39 Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal de la charca fangosa. Afianzó mis pasos sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los ídolatras que se extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo soy pobre, pero Él cuida de mí, mi Señor. Del Salmo 39 He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu clemencia. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre. Grande es el Señor los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy pobre, pero el Señor cuida de mí. Lectura del libro de Ezequiel Dice el Señor Dios Vosotros sois rebaño mío, oveja de mi grey, y yo soy vuestro Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Oremos Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia, en esta misma hora en que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos lo invocan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.